Buenos días, como se sabe la profesión enfermera es una profesión humana en sí, pero la verdad que cuando uno llega al hospital se impregna de un halo especial, no se aprende en la carrera ni en ningún sitio y yo creo que es el legado que San Juan de Dios dejó y ha ido llegando hasta el día de hoy entre compañeros y trabajadores y hermanos y creo que es algo que el paciente siente cuando lo tratamos de una manera tan cariñosa, con el corazón y siempre mirando por su dignidad y por su calidez.